Amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí, mi amado, santo, Cristo propio, ángeles protectores y gran hueste de maestros ascendidos, flamen, en, a través y alrededor mío ahora, vuestro todopoderoso tuvo de sustancia luz cósmica, a través del cual nada que sea creación humana puede posiblemente pasar. Que este tubo de luz sea una protección invencible para mí y para mi mundo, y que sea un manto maestro ascendido, de invisibilidad e invulnerabilidad para todo lo que nos sea de la luz. Que este tubo de luz sea también un irresistible magneto en mi mundo, para atraer a mí, constante, visible y tangiblemente a mis manos y uso, la ilimitada abundancia de recursos espirituales y materiales, y de toda cosa buena que yo requiera para realizar el plan divino de mi corriente de vida tan pronto sea posible. Que este tubo de luz me ayude a sostener mi atención en la fuente de mi vida, mi propia presencia yo soy, permitiéndome ser un canal claro y perfecto, para que su bien de toda descripción fluya en, a través y alrededor mío, y de toda vida que yo contacte por doquiera que yo soy, conscientemente, acepto esto hecho, ahora mismo, con todo el poder. Amén. Saludo. Y reverencio. Honro y bendigo vuestros seres, como conciencias de luz, que han elegido llegar al plano tierra y establecer este tiempo planetario, con un propósito sagrado, de amor, de ascendencia y elevación. El tiempo que os encontráis viviendo es un tiempo profundamente renovador, profundamente sanador y esto es muy importante que lo tengáis presente, porque la eficiencia en la integración de este proceso depende de la actitud, la apertura emocional y mental que vuestros seres dispongan para este tiempo de vida en relación con aquellos procesos que cada uno de vosotros debe ascender y elevar en frecuencia. Os encontráis en un tiempo que os está permitiendo despojaros de todo aquello que es inútil para el proceso de ascensión, como ser espiritual, como ser espiritual, viviendo una experiencia humana. Este tiempo y este proceso para vosotros alinea una frecuencia desde el centro corona. Y es por eso que este ser es llamado coronavirus, precisamente con el propósito sagrado de aperturar la frecuencia, el mayor nivel de este centro energético. Cuando vosotros conectáis el centro de la corona, se hace disponible la información universal para que integréis en vosotros aquello que es menester, que es correspondiente aprender y reconocer, como propio en el proceso de cada ser. Entonces, en la medida en que vuestro ser avanza, en la medida en que vuestro ser sana, en la medida en que vuestro ser trasciende cada prueba, cada camino, en la medida en que vuestro ser humano, en la medida en que vuestro ser, como humanidad, avanzáis. Al mismo tiempo, estáis fortaleciendo la energía a nivel del centro del plexo solar, agudizando la visión interna. Y ahora, comprendemos que para muchos de vosotros ha sido complejo observaros. Sin embargo, otra vez, de vuestro plexo solar, activáis esa energía de centro, esa energía de equilibrio, ese equilibrio que os va a permitir renunciar al juicio, a la condena, a la crítica, al ego, al creer que cada ser en sí mismo posee una verdad absoluta y que tiene que ser seguido o que tiene que ser obedecido por otros. Y os está permitiendo abriros a la fluidez, a la flexibilidad. Y dentro de ese proceso de flexibilidad, os está permitiendo comprender que cada verdad es sagrada. os está permitiendo comprender que es importante y necesario para poder continuar en la experiencia a nivel del plano tierra, unificaros, respetaros, abrazaros, amaros. Es menester que vuestros seres, reconozcáis que sois un solo ser en sí mismo. Sois un solo ser con los árboles. Sois un solo ser con las aguas, con cada río, con cada lago. Sois un solo ser con cada bosque, con cada elemental, con cada ser viviente en la naturaleza, con cada cristal, con cada formación rocosa. Cada uno de vosotros posee una partícula que os alinea y os unifica. Y si vosotros lográis comprender ese nivel de unidad, entonces, podréis comprender que cada ser posee una partícula de sabiduría que os puede compartir para avanzar si os disponéis a recibirlo. Lleváis años luchando, luchando por un bien propio, en ocasiones, trasgrediendo, violentando el bien general. sin embargo, es menester que recordéis que la madre tierra, Gaia, ha ascendido al cuarto nivel de conciencia hace algún tiempo. y como tal, los seres habitantes del plano tierra deben impajaritablemente vibrar en esta frecuencia en su gran mayoría. naturalmente, naturalmente habrá seres que vibren en frecuencias más elevadas abriendo caminos de maestría, de sabiduría, guiando a otros seres. y habrá otros seres que se encuentren en ese tercer nivel, tratando de avanzar y evolucionar. pero la mayor cantidad de población es menester que vibre en ese cuarto nivel de conciencia, en el nivel del corazón, ese nivel del amor, ese nivel donde todos todos y cada uno de los seres os cuidáis entre sí. Es menester que logréis, amada humanidad, ese nivel de unificación, de unidad. no podemos deciros exactamente cuánto tiempo vosotros como humanidad requeréis para trascender, integrar y comprender esta prueba. Sin embargo, podemos deciros que lo que podéis hacer es trabajar en vuestro nivel de amor, en elevar los niveles de plenitud, armonía, bienestar. Desconectados del miedo, porque el miedo es el contrario al amor. Y si os encontráis vibrando en miedo, no podéis vibrar en amor. Y esa es precisamente la tarea. Amaos los unos a los otros, respetaos entre vosotros. Reconoced vuestro corazón, reconoced vuestra luz y vuestro amor. Reconoced cada camino y cada proceso. Reconoced como seres sabios que poseéis la totalidad de la información y que sólo es necesario recordar. recordar. Os acompañamos desde el corazón. La madre Gaia está siendo custodiada por la hueste violeta y rosa, formando un rayo magenta que fortalece una vibración para llevar la energía mental al corazón. y ese proceso de evolución os va a permitir como humanidad avanzar y crecer. No os preocupéis por un nivel económico, no os preocupéis por un nivel financiero, porque esa preocupación os enlentece en el proceso. este tiempo es un tiempo para compartir, es un tiempo para que os dispongáis a conectaros con la naturaleza y por eso os recomendamos conectaos con el amor a la madre tierra. Sembrad en vuestros lugares de vivienda, no importa que no os encontréis en el campo, es posible reciclar en vuestro hogar, es posible sembrar, es posible producir vuestros propios alimentos desde vuestro hogar. Haced de vuestro hogar un espacio autosostenible, autosustentable, porque es el momento de integraros en totalidad, de que os sintáis tierra, fuego, agua, aire, amor. Entonces es un tiempo maravilloso, os está permitiendo comprender que cada verdad es sagrada, os está permitiendo comprender que es importante y necesario para poder continuar en la experiencia a nivel del plano tierra, unificaros, respetaros, abrazaros, amaros, es menester que vuestros seres reconozcáis que sois un solo ser en sí mismo, sois un solo ser con los árboles, sois un solo ser con las aguas, con cada río, con cada lago, sois un solo ser con cada bosque, con cada elemental, con cada ser viviente en la naturaleza, con cada cristal, con cada formación rocosa, cada uno de vosotros posee una partícula que os alinea y os unifica, y si vosotros lográis comprender ese nivel de unidad, entonces podréis comprender que cada ser posee una partícula de sabiduría que os puede compartir para avanzar si os disponéis a recibirlo, lleváis años luchando, luchando por un bien propio, en ocasiones transgrediendo, violentando el bien general, sin embargo, es menester que recordéis que la madre tierra, Gaia, ha ascendido al cuarto nivel de conciencia hace algún tiempo, y como tal, los seres habitantes del plano tierra deben imparitablemente vibrar en esta frecuencia en su gran mayoría, naturalmente habrá seres que vibren en frecuencias más elevadas abriendo caminos de maestría de sabiduría guiando a otros seres y habrá otros seres que se encuentren en ese tercer nivel tratando de avanzar y evolucionar pero la mayor cantidad de población es menester que vibre en ese cuarto nivel de conciencia en el nivel del corazón ese nivel del amor ese nivel donde todos y cada uno de los seres os cuidáis entre sí es menester que logréis amada humanidad ese nivel de unificación de unidad no podemos deciros exactamente cuánto tiempo vosotros como humanidad requeréis para trascender integrar y comprender esta prueba sin embargo podemos deciros que lo que podéis hacer es trabajar en vuestro nivel de amor en elevar los niveles de plenitud armonía bienestar desconectados del miedo porque el miedo es el contrario al amor y si os encontráis vibrando en miedo no podéis vibrar en amor y esa es precisamente la tarea amaos los unos a los otros respetaos entre vosotros reconoced vuestro corazón reconoced vuestra luz y vuestro amor reconocer reconocer cada camino y cada proceso reconoceros como seres sabios que poseéis la totalidad de la información y que sólo es necesario recordar os acompañamos desde el corazón la madre gaia está siendo custodiada por la hueste violeta y rosa formando un rayo magenta que fortalece que fortalece una vibración para llevar la energía mental al corazón y ese proceso de evolución os va a permitir como humanidad avanzar y crecer no os preocupéis por un nivel económico no os preocupéis por un nivel financiero porque esa preocupación os enlentece en el proceso este tiempo es un tiempo para compartir es un tiempo para que os dispongáis a conectaros con la naturaleza y por eso os recomendamos conectaos con el amor a la madre tierra sembrad en vuestros lugares de vivienda no importa que no os encontréis en el campo es posible reciclar en vuestro hogar es posible sembrar es posible producir vuestros propios alimentos desde vuestro hogar haced de vuestro hogar un espacio autosostenible autosustentable porque es el momento de integraros en totalidad de que os sintáis tierra fuego agua aire amor entonces es un tiempo maravilloso para que aprendáis para que podáis reconocer el total reconocimiento reconocimiento de amor todo el proceso de creación que la madre tierra os ofrenda y recordar que esa misma capacidad generadora de vida a través de alimento a través de oxígeno a través de luz a través de energía frecuencia cristales esa misma capacidad está en vosotros os encontráis en un tiempo y en una era donde es menester que viváis desde el reconocimiento de vuestros talentos es un tiempo alineado al arte alimentar vuestro espíritu concentrados en este tiempo a orar meditar a llevar a cabo actividades que os permitan recordaros reconoceros porque ya os lo habíamos indicado tenéis la totalidad de la información ahora es tiempo de integrarla y de vivenciarla así como vuestro corazón tiene integrados sus latidos y no necesita pensar para latir eso ya está integrado en sí es menester que vosotros integréis la armonía entre vuestro ser el universo y la naturaleza una armonía que os permita avanzar una armonía que os permita respetar a cada ser viviente una armonía que os permita observar y reconocer como maestro a cada ser que hay en el universo una armonía que os permita solo utilizar lo que realmente necesitáis para vuestro camino es el tiempo de deteneros y entender que desear y desear y desear y acaparar desear poseer por poseer solamente os muestra un vacío un vacío que no se llena con bienes materiales es un vacío que se llena cuando integráis vuestro padre y vuestra madre y vuestro padre y vuestra madre se integran cuando vuestro ser honra y reconoce un legado y cuando ese legado es puesto en su lugar entonces es menester que os dispongáis a abrir vuestros brazos a permanecer en silencio a entender desde el corazón no necesitáis más conocimiento científico necesitáis como humanidad elevar vuestro nivel de amor y eso ocurre cuando podéis compartir lo que tenéis en un sentido simple y profundo de servicio con un propósito claro en vuestro corazón de avanzar con una certeza y comprensión de que el avance de cada ser permite el avance de la totalidad porque sois células de un todo cada uno de vosotros cumple una función y cada función es irreemplazable por eso cada uno de vosotros posee dones posee misiones y esas misiones deben cumplirse por eso cada uno de vosotros debéis asumir vuestro papel de la mejor manera observaos reconocer que hay un inconsciente colectivo que os lleva a destruir sin embargo podéis modificarlo emplead la cantidad de agua justa mantener el silencio ofrendad al planeta solo aspectos de amor liberados del juicio valorad a cada ser apoyad a cada ser ninguno de vosotros posee preferencias todos y cada uno os encontráis al mismo nivel sagrado cada uno de vosotros sois sagrados entonces aflorad vuestra sacralidad haced de vuestra existencia un ritual agradeced cada paso conectaos con el presente recordad todos sois un solo ser entonces coronavirus es parte de cada uno de vosotros también regalaos al menos un minuto diario de silencio silencio emocional silencio mental silencio a nivel de la palabra todos los silencios posibles conectaos con esa parte de vosotros que es el coronavirus preguntadle cuál es la parte de vosotros que necesitáis trascender que necesitáis eliminar que necesitáis transformar que necesitáis transmutar abrazaos con ese ser maestro que ha llegado para mostraros el poder que hay en cada uno de vosotros trabajad con la luz magenta invocad al amado arcángel Janiel cada día para que vuestra mente se conecte a vuestro corazón y podáis llevar acciones coherentes y de luz trabajad con elementales como la turmalina rosa la rodocrocita el cuarzo rosa trabajad trabajad con las rosas la miel trabajad con esencias como la lavanda la albahaca el diente el diente de león para que el pensamiento se vuelva sutil fluido para renunciar a la resistencia para aceptar con amor cada proceso para disponeros a transformar todo aquello que ya no aplica para este tiempo de vida trabajad con la luz magenta para cubrir a la madre tierra y para cubrir a todos aquellos seres que eligieron una experiencia aún más fuerte a través de contraer de hacerse un solo ser con coronavirus aquellos seres que eligieron ser uno con coronavirus para liberar estructuras son aquellos seres que en algún nivel eligieron realizar un proceso profundo de transformación un proceso profundo de liberación un impulso maestro para ponerse al día en todo aquello que estaba atrasado entonces no sintáis pena no sintáis pesar lástima por estos seres honradlos agradecedles arrodillaos en reverencia a cada ser que ha elegido trascender desencarnar como parte de ese proceso de elevación de frecuencia en sí mismo recordad que no sois víctimas cada ser que ha elegido hacerse uno con coronavirus no es una víctima ha elegido hacerse uno con ese ser para aprender a un nivel más profundo porque cada ser en sí mismo es sagrado y tiene un propósito sagrado y cada ser en sí mismo sabe sabe en esencia qué es lo que necesita para poder avanzar para poder unificarse para poder encontrarse y recordarse y volver a la fuente así que en reverencia a estos seres poneos de rodillas poned vuestra frente contra la tierra agradecer honrar y reverenciar y al mismo tiempo solicitar sabiduría para integrar en vosotros aquello que es menester cuando vosotros como tribu humanidad recordadlo conectáis desde el amor desde la comprensión y la maestría de lo que cada ser representa es cuando realmente la luz y el amor se expresan ofrendamos un portal protector elevador de las defensas de la conciencia del sistema inmunológico enviamos una luz protectora unificadora para que vuestras mentes se eleven y comprendan desde el corazón el propósito sagrado individual y colectivo de este tiempo de gran transformación ofrendamos sellos de activación calibración y recalibración en cada uno de vuestros centros energéticos generando una unificación infinita una alineación y desbloqueo total y profundo de vuestro sistema energético emocional mental inferior mental superior y campo espiritual finalmente integrando un nivel de armonía a nivel del campo físico para trascender con conciencia liberadora transmutadora transformadora y mágica vuestro proceso e intención de vida para que cada uno de vosotros conectéis ese propósito sagrado integrador en cada uno de vosotros os cubrimos con luz magenta ahora es menester retirar ofrendo amor infinito e incondicional ofrendo paz y ofrendo luz os honro y os reverencia así debe ser o o o o o o o o o